¡Hola a todos! El día de hoy les traemos un nuevo vídeo. Chicas, uno de los animatrónicos más importantes de Five Nights at Freddy's. Un animatrónico de color amarillo, con un gran pico, un delantar blanco con la palabra vamos a comer y un cupcake. Uno de los personajes más relevantes y misteriosos de esta franquicia. Es por eso que esta vez vamos a ver los datos y curiosidades más curiosas de este animatrónico. Sin más que decir, comencemos. Número 1 En el primer juego se podía ver en Chica una segunda hilera de dientes. Esto llevó a muchas teorías. La más popular era que ella había sido la responsable de la muerte del chico del teléfono, pues se creía que estos dientes eran los de la persona. Sin embargo, esto no tenía mucho sentido, ya que con darle un vistazo rápido a los modelos de los animatrónicos, nos dábamos cuenta de que no eran dientes de humano, sino los del endoesqueleto. Número 2 Chica es el único animatrónico del primer juego que no tiene su mandíbula separada, sino que su cabeza está todo junta. Cosa curiosa, porque en el segundo juego podemos ver como su diseño original sí tenía la mandíbula inferior separada. Supongo que Fazbear Entertainment cambió el diseño para hacer menos aterradora a Chica, aunque a mí me encanta más el diseño del segundo juego. Número 3 El nombre de Chica podría venir de un programa para niños llamado el Show de Chica. Esto tiene muchas posibilidades de ser así, ya que es mucha coincidencia que ambos personajes sean pollos y tengan el nombre de Chica. Número 4 En el primer juego, al igual que Bonnie, Chica produce extraños sonidos cuando entran en la oficina. Sonidos que no son propios de un animatrónico, ya que estos suenan más humanos y menos robóticos como los que hacen los demás. Número 5 Chica es el único animatrónico del primer juego que puede entrar en la cocina. Esta es la única cámara de todo el primer juego que no podemos ver, y cuando este animatrónico está ahí, se empiezan a escuchar ruidos de sartenes y ollas. Dichos ruidos pueden escucharse aunque no estés viendo la cámara. Esto nos ayuda a saber que Chica está acercándose. Número 6 Chica y Bonnie siempre han tenido ataques muy similares, como si fueran animatrónicos gemelos, excepto que están invertidos. Por ejemplo, en el primer juego Bonnie ataca por la izquierda y Chica por la derecha. En el segundo juego pasa igual, e incluso en el cuarto juego pasa esto. Es como si Bonnie y Chica tuvieran una conexión para trabajar tan bien en equipo. Número 7 Chica junto con Freddy hace una pequeña aparición en el YouTube Rewind de 2015. El diseño del animatrónico también es muy feo, pero al menos este sí conserva su color original. Número 8 Chica hace una pequeña aparición en el juego de Creepy Castle como uno de los personajes jugables. Esto se debe a que el generoso Scott Cawthon donó en el Kickstarter y permitió que su personaje apareciera en este juego. Si quieren jugar al juego pueden encontrarlo en Steam a un precio de 7 dólares. Número 9 En el Team Fortress 2 hay unos patitos de juguete cosméticos. Pues uno de esos patitos iba a tener una referencia a Chica con su palabra de vamos a comer. No se sabe por qué no se agregó esto, pero hubiera sido un curioso detalle tener este patito de goma con el traje de Chica. Número 10 En el primer juego Chica es la única animatrónica que tiene un mensaje. Este es el de vamos a comer y lo tiene puesto en su pañuelo. Lo extraño es que Freddy y Bonnie no usan sus mensajes, dado a que en una de las cámaras de la pizzería podemos ver que ellos tienen sus propias frases personalizadas. La de Freddy es tiempo de diversión y la de Bonnie es tiempo de fiesta. Supongo que Scott no vio cómo incluir estas frases en los demás animatrónicos. Número 11 Chica, a pesar de ser un pollo, por alguna razón inexplicable tiene dientes. Cosa extraña porque esos animales no tienen dientes. Número 12 En el tercer juego Chica en los minijuegos no lleva su babero. Cosa que no tiene justificación porque es uno de los rasgos más característicos de Chica y debería tenerlo. Freddy tiene su moño y su sombrero, Bonnie también. No hay razón para que Chica no lleve su atuendo, siendo que solo era colorear algunos píxeles en blanco. Número 13 En el primer juego Chica es el único animatrónico que no se acerca a la puerta, simplemente nos observa desde la ventana. Esto es de gran ayuda, pues es el animatrónico más fácil de detectar cuando se retira de nuestra zona de peligro. Número 14 Allá por 2014 la gente pensaba que Chica era un pato. Esto debido a la forma del pico, dado a que está muy plano y redondeado. Cuando los picos de los pollos son puntiagudos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les hubiera gustado más que Chica fuera un pato? Número 15 Chica es el único animatrónico del trío original que no tiene un instrumento. Aún así ella ayuda a su equipo cantando. Esto se puede ver en el juego de Help Wanted en la canción secreta. Número 16 En la Ultimate Custom Night en el icono de Chica puede verse su cupcake. Sin embargo este no aparece por ningún sitio. De hecho ni siquiera Chica aparece en las cámaras del juego. Solo aparece en el momento del jumpscare. Número 17 A pesar de que Chica tiene dientes, sin explicación alguna su modelo de máscara del cuarto juego no los posee. Todos los demás si tienen dientes. Número 18 En Help Wanted podemos ver como Chica tiene su propia barra de alimentos. La cual se llama Lemon Chica Bar. O por su traducción al español, barra de limón de Chica. Esta puede encontrarse en las cajas de regalo al pasarse los niveles. Número 19 En Help Wanted podemos ver más claramente las consecuencias de que Chica entra en la cocina. Viendo como ella quedó cubierta de pizza por todos lados. Esto quiere decir que cuando entra en la cocina, los ruidos que se escuchan son porque está tropezándose con los artículos que ahí se encuentran. Número 20 Chica es la única del cuarteto de animatrónicos originales que no posee versión Twisted. O al menos no presente en el libro. Pues lo único que hay sobre esta versión es un arte hecha por la misma dibujante de los otros personajes. Pero en el libro nunca aparece. Número 21 Chica tiene la capacidad de preparar alimentos. Esto lo sabemos gracias al libro Freddy Files. Donde se nos dicen las recetas que este animatrónico puede hacer. Número 22 En este mismo libro aparece una curiosa imagen. Pues en ella podemos ver a la chica original destrozada. Nunca se nos explicó que significaba esto. Pues a día de hoy no ha aparecido en ningún juego este modelo. ¿Ustedes qué piensan de esto? Número 23 Chica podría estar inspirada en uno de los personajes del Chucky Cheese. Llamado Helen Henning. Número 24 En la Ultimate Custom Night a Chica se le puede calmar con la caja de música global. Esto es raro puesto que en otros juegos al único que afecta esta caja es a Puppet. Aunque bueno, puede decirse que en este juego la afecta debido a su mecánica que se basa en escuchar música. Número 25 Chica aún no tiene un actor de voz fijo. Pero puede escucharse una interpretación de este personaje en el juego de Help Wanted. Número 26 Hay un curioso bug en el primer juego. En este se puede seguir escuchando a Chica en la cocina. Y además retrasará un poco el ataque de Freddy. Número 27 En el DLC de La Pesadilla de Fredbear podía encontrarse el modelo de Chica. Pero este estaba bugueado. Esto fue solucionado cuando salió la versión no VR del juego. Número 28 Chica hizo historia en Five Nights at Freddy's. Puesto que es el primer jumpscare del juego visto en YouTube. Su jumpscare aparece en el canal de Scott Cawthon. En el primer gameplay del juego subido ya por el año 2014. Exactamente el 13 de julio. Pero aún así es increíble que Chica haya sido el primer jumpscare que pudimos ver de este gran juego. Número 29 Lo único que quedó de Chica después de que el hombre de morado destruyera a los animatrónicos fue su cabeza. Con ella, a diferencia de Freddy o de Bonnie, no quedó el cuerpo. Quedó igual que Foxy. Convertida en una lámpara para alumbrar la atracción del terror que después se quemó. Número 30 Chica, al igual que sus compañeros Freddy y Bonnie, cuenta con muchas contrapartes. Aunque no tantas como ellos. Algunas de estas contrapartes son Withered Chica, Toy Chica, Phantom Chica, Nightmare Chica, Funtime Chica, Jack o Chica y Rockstar Chica. Hay más variaciones de este personaje. Pero esas ya son muy secundarias. Como las vistas en los libros o las skins de algunos juegos como Special Delivery. Antes de terminar, quiero darles un gran saludo muy especial a mis miembros Alejandro Info, Spring Bunny, Dina Barriga, Angelisa Costa, Desher y Sergio. Muchas gracias por todo su apoyo. Espero que les haya gustado este vídeo. Recuerden dejar su me gusta para apoyar el canal. Suscribirse y compartir también ayuda bastante. Abajo también pueden encontrar el botón de unirse. Haciéndolo podrán tener acceso a varias recompensas. Esto ha sido todo por este vídeo. Nos vemos. Hasta pronto. Chau.